Hola, soy Luciana Mucelo y él es Jesus, pero no está. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Sudakai acaba de lanzar su campaña de crowdfunding. El objetivo es recaudar 8 mil dólares para financiar el documental de su historia. Hay recompensas desde el fan Chiro hasta el fan manager, así que si son fans en general, entren a catapultados.com. Y la proyección inaugural del EDOC es este 10 de mayo. Esto es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el 12 de mayo hay la misma dosis para Guayaquil, en el MAC. Acaba de salir nuestra sesión para Cangrejo de Árbol de Ojos, pero es una versión especial porque es un featuring con Sebastián Jaramillo de La Tripulación de Osos. El tema fue grabado durante el paso de Árbol de Ojos en Ecuador cuando vinieron por Festival Impulsado. TurboTolfing. Tony Camo acaba de sacar un remix para su canción Turbo Kid, obviamente con Delphine Kishpe. Pueden encontrarlo en Spotify. Sesiones Pumapungo, culto a la música independiente cuencano. Es del 13 de mayo en el Museo Pumapungo. Se presentan Molicie, Sura, Calavera del Vado, Donnie Parco y muchos más. Tenemos 5 entradas para el Mutant Festival. Es de 20 de mayo en Río Bamba. Para participar por entradas para esta fiesta del otro mundo, deben armar una playlist para viajar a Río Bamba del Mutant Festival. Háganla en Spotify y compartan el link en sus perfiles de redes sociales con el hashtag LONUEVORC. Advertencia, este es un sorteo solo para la gente que no vive en Río Bamba. La discografía completa de La Rocola Bacalao ya está disponible en Spotify. Sin Muertos No Hay Carnaval está nominada a Mejor Peli Iberoamericana en los premios Ariel de México. El cineasta ecuatoriano Javier Izquierdo ganó el premio a Mejor Director en el Bafisi por su peli Un Secreto en la Caja. Sexuárez acaba de tiserear su nuevo material con un demo que se llama Rígel. Latria y Lola anunciaron una gira de despedida de sus primeros discos y estarán en Quito, Guayaquil y Cuenca en mayo y en junio. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos en el Mutant y en el Edoch. Chau. Chau.